Sistema respiratorio muy importante y relevante, ¿cierto? Para nuestra práctica profesional. Entonces vamos a comenzar a estudiar patologías, situaciones fisiopatológicas, ¿cierto? Que se van a desencadenar en las diferentes enfermedades que vamos a analizar durante este módulo. Pero antes de hablar de las enfermedades, de las diversas enfermedades, ¿cierto? Que afecten al sistema respiratorio, vamos a repetir algunos conceptos de fisiología que son muy relevantes, ¿cierto? Y que serán de mucha ayuda para eventualmente lo que vamos a hablar más adelante en relación a las patologías del sistema respiratorio. Entonces, sistema respiratorio, muy importante recordar la unidad anatomofuncional respiratoria. Entonces, estudio el sistema respiratorio, recuento anatomofisiológico, ¿cierto? Y recordamos la unidad anatomofuncional respiratoria. Entonces, la unidad anatomofuncional respiratoria es el lobulillo anatómico. Recordamos, ¿cierto? Que la unidad anatomofuncional respiratoria la definimos como el lobulillo anatómico. El lobulillo anatómico está compuesto por el bronquio terminal y los bronquios respiratorios de primero, segundo y tercer orden. Agregamos también los canales y sacos alveolares. Entonces, la unidad anatomofuncional respiratoria la denominamos lobulillo anatómico, que está compuesto por el bronquio terminal y los bronquios respiratorios de primero, segundo y tercer orden. Incluimos acá también canales y sacos alveolares. Unidad anatomofuncional respiratoria es lobulillo anatómico. Y observamos que al interior del lobulillo anatómico tenemos una subunidad denominada ácino pulmonar, que está compuesto, ¿cierto? Por los bronquios respiratorios de segundo y tercer orden y fundamentalmente los sacos y canales alveolares. Entonces, al interior del lobulillo anatómico tenemos una subunidad muy relevante denominada ácino pulmonar. Que está compuesta por los bronquios respiratorios de segundo y tercer orden, pero particularmente los alveolos, los canales y sacos alveolares. Entonces, ¿por qué es tan importante el ácino pulmonar y en rigor las estructuras alveolares de la vía respiratoria? Porque es aquí, a nivel alveolar, donde sucede el intercambio gaseoso. Entonces, el intercambio gaseoso, ¿cierto? No sucede en el bronquio terminal, sino que acá, en esta estructura denominada ácino pulmonar y particularmente, ¿cierto? A nivel de los alveolos. A nivel de los alveolos, ¿cierto? Sucede lo que denominamos intercambio gaseoso. En la misma idea, ¿cierto? Cuando escuchemos que el paciente, la persona tiene un compromiso a nivel alveolar, nos hacemos inmediatamente la idea que algo potencialmente grave pueda suceder con el paciente, ¿cierto? Ya que tiene comprometida la estructura donde sucede el intercambio gaseoso. Acá tenemos el dibujo, ¿cierto? Los bronquios, recordamos, bronquiolos y alveolos, unidad anatomofuncional respiratoria. Muy importante recordar, ¿cierto? La importancia de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Para entender mejor, ¿cierto? Las diferentes patologías que vamos a conversar. Y en general, para orientarnos mejor, en relación, ¿cierto? Eventualmente, a sistema respiratorio, recordamos los volúmenes y las capacidades pulmonares. Cuatro volúmenes y cuatro capacidades pulmonares. Cuatro volúmenes y cuatro capacidades pulmonares. Cuatro volúmenes y cuatro capacidades pulmonares. El primer volumen, lo que ustedes están haciendo ahora. Están escuchando la clase, están votando la encuesta, están tomando algunos apuntes, ¿cierto? Y al unísono, inhalan, exhalan, inspiran, expiran. Denominamos a ese proceso volumen corriente. Que es el volumen gaseoso inspirado o expirado, expirado o expirado, de la forma está correcta, durante cada ciclo respiratorio. Es el volumen gaseoso inspirado o expirado durante cada ciclo respiratorio. Valor normal, quinientos a seiscientos ml. Entonces, el volumen corriente es el volumen gaseoso inspirado o expirado durante cada ciclo respiratorio. El valor normal del volumen corriente es de quinientos a seiscientos ml. Segundo volumen, muy importante, el volumen de reserva inspiratoria. Que es la cantidad máxima de aire que puede ser inspirado a partir del final de una inspiración normal. Hacemos una inspiración normal. Todos los que seamos capaces de inspirar a partir del final de una inspiración normal, lo llamaremos volumen de reserva inspiratoria. Cantidad máxima de aire que puede ser inspirado a partir del final de una inspiración normal. Inspiramos y todo lo que seamos capaces de inspirar a partir del final de una inspiración normal, lo denominamos volumen de reserva inspiratoria. Valor normal de dos mil quinientos a tres mil ml. De dos puntos cinco litros a tres litros, ¿cierto? Es el valor normal del volumen de reserva inspiratoria. Tercer volumen, volumen de reserva inspiratoria. Lo contrario, ¿cierto? Es el volumen gaseoso máximo que puede ser inspirado a partir del punto correspondiente al final de la inspiración. Es el volumen gaseoso máximo que puede ser inspirado a partir del punto correspondiente al final de la inspiración. Expiramos. Todo lo que seamos capaces de expirar a partir del punto correspondiente al final de la inspiración, lo denominamos volumen de reserva inspiratoria. Equivale el volumen de reserva inspiratoria de uno a dos litros. El valor normal del volumen de reserva inspiratoria es equivalente a uno o dos litros. Y muy importante, la disminución del volumen de reserva inspiratoria indica pérdida de la elasticidad pulmonar. Las patologías dentro de las cuales consideramos el enfisema pulmonar, que es una enfermedad que vamos a analizar más adelante, van a condicionar pérdida, destrucción de la elasticidad pulmonar. Y por lo tanto, cuando observemos destrucción de la elasticidad pulmonar, vamos a encontrar un volumen de reserva expiratoria disminuido. Y esto es lógico, ¿cierto? Porque si el parénchima pulmonar pierde elasticidad, no va a poder contraerse y expulsar el aire que ingresa. El problema no sería el ingreso de aire, ¿cierto? Sino que el problema sería la salida de aire. Entonces, si ingresa aire plenamente, por inspiración, el aire llega a la vía respiratoria baja, pero al haber pérdida de la elasticidad pulmonar, nuestros pulmones no se van a poder contraer para expulsar el aire que ingresó. Por lo tanto, al no tener la capacidad de contraerse, ¿cierto? Y expulsar el aire que ingresa, vamos a observar una disminución del volumen de reserva expiratoria. Entonces, el VRE, el volumen de reserva expiratoria, va a disminuir cuando tengamos una pérdida de la elasticidad pulmonar. Y cuarto volumen, el volumen residual, que es el volumen de gas que permanece en el pulmón al final de una expiración máxima. Volumen de gas que permanece en el pulmón al final de una expiración máxima, valor promedio 1.19 litros. Volumen de gas que permanece en el pulmón al final de una expiración máxima. Es decir, expiramos y el volumen de gas que permanece en el pulmón al final de una expiración máxima, lo denominamos volumen residual. Entonces, tenemos cuatro volúmenes, ¿cierto? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, equivale a 2.500, 3.000 ml. Volumen de reserva expiratoria, 1.000 a 2.000 ml. Y el volumen residual. Cuatro volúmenes pulmonares. Y también dijimos, ¿cierto? Que tenemos cuatro capacidades pulmonares, cuatro volúmenes y cuatro capacidades. Primera capacidad, la capacidad total pulmonar o pulmonar total, ¿cierto? La CPT, que es la cantidad de aire contenido en el pulmón al finalizar una inspiración máxima. Cantidad de aire contenido en el pulmón al finalizar una inspiración máxima. Hacemos una inspiración máxima, ¿cierto? Y la cantidad de aire contenido en el pulmón al finalizar una inspiración máxima, la denominamos CPT, capacidad pulmonar total, CPT. La CPT comprende la suma de la capacidad vital y el volumen residual. La CPT comprende la suma de la capacidad vital y el volumen residual. Volumen residual, acabamos de definir volumen residual, ¿cierto? Entonces le vamos a definir capacidad vital. Entendemos capacidad vital como el volumen gaseoso máximo que puede ser expelido, expulsado, ¿cierto? Por los pulmones durante un esfuerzo máximo precedido de una inspiración forzada. Volumen gaseoso máximo que puede ser expelido por los pulmones durante un esfuerzo máximo precedido de una inspiración forzada. Entonces una inspiración forzada. O lo que seamos capaces, ¿cierto? El volumen gaseoso máximo que podamos expelir por los pulmones durante un esfuerzo máximo precedido de una inspiración forzada. Lo denominamos capacidad vital. El valor normal de la capacidad vital es de 3 a 5 litros en el hombre y de 2,5 a 3,5 litros en la mujer. Es decir, no es un concepto de género, ¿cierto? Sino que es un dato fisiológico. El hombre tiene mayor capacidad vital que la mujer. De 3 a 5 litros capacidad vital en el hombre y de 2,5 a 3,5 litros en la mujer. Por lo tanto, al tener mayor capacidad vital el hombre va a poder sobrellevar mejor el esfuerzo físico. Y eso es lógico, ¿cierto? Por cuanto tiene mayor capacidad vital. En condiciones fisiológicas de base, ¿cierto? Eventualmente el hombre tiene mayor capacidad vital. Por lo tanto, sobrellevará mejor el esfuerzo físico. En condiciones de entrenamiento, ¿cierto? De eventualmente un trabajo aeróbico. Es posible que esta capacidad se equipare, ¿cierto? En condiciones de entrenamiento. Pero desde el punto de vista fisiológico, el hombre tiene mayor capacidad vital que la mujer. Sin ser esto un concepto de género, ¿cierto? Sino que netamente es fisiológico. Entendemos el rol que van a jugar nuestras compañeras femeninas, ¿cierto? En la convención constituyente, lo cual se saluda, ¿cierto? Y se felicita. Pero en este caso, ¿cierto? Debemos decir que el varón tiene mayor capacidad vital eventualmente que la mujer. Y como es muy importante, ¿cierto? Esa capacidad vital, nos detenemos y analizamos las causas que disminuyen nuestra capacidad vital. Causas, ¿cierto? De disminución de la capacidad vital. Como en otras oportunidades hemos dicho, ¿cierto? Este listado puede ser muy amplio, ¿cierto? En relación a las causas que disminuyen la capacidad vital. Pero nuevamente, ¿cierto? Las condensamos en dos grandes grupos de causas que potencialmente pueden disminuir nuestra capacidad vital. El primer gran grupo de causas, ¿cierto? Son todas las situaciones patológicas, traumáticas, ¿cierto? Que pueden condicionar lesiones a nivel broncopulmonar. Todas las causas en rigor que afecten la estructura broncopulmonar, bronquios, pulmones, serán causas potenciales de disminución de nuestra capacidad vital. Como por ejemplo, lesiones masivas pulmonares. Todo lo que sea lesiones masivas a nivel de pulmón. Heridas penetrantes, cortopunzantes, contusiones pulmonares, traumáticas a nivel de pulmón. Todo lo que sean lesiones masivas pulmonares, serán causas potenciales de una disminución de la capacidad vital. Causas que afecten bronquios, oclusión bronquial por una neoplasia, teme que ustedes manejan muy bien, ¿cierto? Obstrucción bronquial por asma, es decir, obstrucción bronquial ya sea por neoplasia o por asma, serán también causas potenciales de una disminución de la capacidad vital. Infecciones del pulmón, neumonía, bronconeumonía, neumonitis, tuberculosis, edema agudo de pulmón, es decir, las causas que afecten el parénquima pulmonar. Y las resecciones pulmonares. Entendemos resección pulmonar como operaciones a nivel del pulmón. Sacar, en otras palabras, ¿cierto? Una parte del pulmón. Como tenemos una torta y sacamos un triangulito de torta, ¿cierto? Resecar una parte del pulmón. Si tenemos, por ejemplo, una neoplasia en el lóbulo superior derecho, podemos sacar todo el lóbulo pulmonar, ¿cierto? O un segmento del pulmón, una parte del pulmón. ¿La persona podría seguir viviendo así? Por supuesto que sí. Por supuesto que puede seguir viviendo, solo que va a tener menos capacidad vital porque vamos a sacar una parte de su pulmón, ¿cierto? Por lo tanto, tendrá menos capacidad vital. Si resecamos la mitad del pulmón derecho, por ejemplo, en esa parte del pulmón que se saca van millones de ácinos y de lóbulillos anatómicos. Por lo tanto, disminuye la capacidad vital cuando el pulmón se reseca, cuando hay alguna operación, ¿cierto? Que saca parte del pulmón, la persona claramente puede seguir viviendo sin ningún problema, pero tendrá menos capacidad vital. Entonces, lesiones que afecten bronquios y pulmones serán causas potenciales, ¿cierto? De una disminución de la capacidad vital. Así como también la capacidad vital puede disminuir cuando haya insuficiente expansión del pulmón. Situaciones, ¿cierto? Que limitan la expansión del pulmón, causas que limitan la expansión pulmonar, serán causas también potenciales de una disminución de la capacidad vital. Entonces, la capacidad vital también puede disminuir por una insuficiente expansión del pulmón. Situaciones que limitan la expansión del pulmón. Entre esas causas tenemos, por ejemplo, los vendajes muy apretados. Vendajes apretados a nivel del tórax, con fines estéticos, ¿cierto? O terapéuticos, pueden condicionar una limitante la expansión pulmonar y por ende disminuir, ¿cierto? Eventualmente nuestra capacidad vital. O en su defecto, deformaciones toráxicas. Hay una deformación a nivel del tórax, ¿cierto? Eventualmente que denominamos pectum excavatum. Yo les voy a enviar ese nombre, ¿cierto? Pectum excavatum. El pectum excavatum, ¿cierto? Es una deformación del tórax que puede, si es que es una deformación grosera, ¿cierto? Una deformación muy agresiva, ¿cierto? De la parte toráxica. Comprometer, comprimir, limitar la expansión del pulmón y ser una causa potencial de disminución de la capacidad vital. El dolor toráxico, ¿cierto? De cualquier causa, de cualquier origen, el dolor toráxico también será una causa de disminución de la capacidad vital. El dolor toráxico orgánico de cualquier causa, una percepción dolorosa o dolor toráxico, ¿cierto? Si uno tiene un dolor, uno va a evitar inspirar, va a evitar hacer cualquier movimiento, ¿cierto? Ventilatorio, con la finalidad de disminuir claramente, ¿cierto? Su percepción dolorosa. Y muy interesante, las limitaciones del descenso del diafragma que también condicionan una disminución de la capacidad vital. Las limitaciones del descenso del diafragma. ¿Y cuál es el ejemplo por definición de la limitación del descenso del diafragma? La gestación, el embarazo. Conforme va creciendo, ¿cierto? El hermoso ser, eventualmente en el útero femenino, el útero va elevando su altura. ¿Qué notamos en la gestante al segundo, tercer, cuarto mes, ¿cierto? Está absolutamente vital, absolutamente autovalente, sigue trabajando, realiza sus actividades en casa, pero en la medida que va creciendo su pequeño, el interior de su útero, el útero va elevando su altura. Y entrando al octavo y noveno mes, ¿qué pasa? La gestante se cansa rápidamente, ¿cierto? Hemos observado que da algunos pasitos y se tiene que sentar, ¿cierto? Está cansada, está respirando con apremio, tiene una falta de aire, ¿cierto? Y esto se explica porque su útero grávido, que es el con su pequeño, ¿cierto? En su interior, se eleva, comprime el diafragma. Recordamos que el diafragma es un músculo que participa en la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Y al comprimir el diafragma, limita el descenso del diafragma. Y al limitar el descenso del diafragma, trae como consecuencia una disminución de la capacidad vital, que se va a traducir, ¿cierto? En déficit, en falta de aire, en ahogo, ¿cierto? Básicamente. Entonces, la gestación, el embarazo, es en rigor un ejemplo clásico de limitación del descenso del diafragma. Por cuanto el útero grávido, en estado de gravidez, ¿cierto? Comprime el diafragma, evita que el diafragma descienda, condicionando con esto una limitación, una disminución, mejor dicho, de la capacidad vital. Tercera capacidad, la capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo de aire, que puede ser inspirado desde el punto expiratorio de reposo. El punto expiratorio de reposo. El volumen máximo de aire, que puede ser inspirado desde el punto expiratorio de reposo, lo denominamos capacidad inspiratoria. Y la cuarta capacidad, la capacidad funcional residual, que es el volumen de aire, que permanece en el pulmón, en la posición de reposo expiratorio. Es el volumen de aire, que permanece en el pulmón, en la posición de reposo expiratorio. Estamos en un reposo expiratorio. La cantidad, el volumen de aire, que permanece en el pulmón, en la posición de reposo expiratorio, lo denominamos capacidad funcional residual. Y nuevamente, una observación muy importante. Cualquier situación que disminuya la elasticidad pulmonar aumenta la capacidad funcional residual, como por ejemplo el emfisema, donde hay disminución de la elasticidad pulmonar. Recordamos, destrucción, disminución de la elasticidad pulmonar. Y esto es lógico, ¿cierto? Si está alterada la elasticidad pulmonar, si hay una destrucción de la elasticidad pulmonar o una disminución de la elasticidad pulmonar, el pulmón ingresa aire, no se contrae plenamente para expulsar el aire que ingresa. Va a eliminar, expeler, expulsar, menos cantidad de aire. Y el aire que no puede expulsar queda acumulado, queda entrampado en el parenquema pulmonar. Por lo tanto, cuando hay disminución de la elasticidad pulmonar, observaremos una disminución del volumen de reserva aspiratoria y un aumento de la capacidad funcional residual. Entonces, cuando tengamos una disminución de la elasticidad pulmonar, observaremos una disminución del volumen de reserva aspiratoria y un aumento de la capacidad funcional residual. Los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿cierto? En medicina se pueden objetivizar. Los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿cierto? Los podemos objetivizar. En un examen que denominamos espirometría. Entonces, los volúmenes y capacidades pulmonares de los cuales acabamos de hablar y definir, ¿cierto? Los podemos objetivizar en un examen denominado espirometría. 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 Entonces, los volúmenes y capacidades pulmonares los podemos objetivizar en un examen denominado espirometría. Espirometría se llama el examen, ¿cierto? Y el registro gráfico, el trazado de la espirometría, lo denominamos espirograma. Espirograma. Espirometría al examen y espirograma será el trazado, ¿cierto? De que nos arroja, ¿cierto? El hallazgo, el trazado de la espirometría. Y acá en la pantalla tenemos, ¿cierto? Un pequeño segmento de un espirograma, ¿cierto? Un trazado de un espirograma. Donde observaremos los cuatro volúmenes y las cuatro capacidades pulmonares. El volumen corriente. El volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual. Y las cuatro capacidades. Recordamos, la capacidad pulmonar total. La capacidad residual funcional. La capacidad inspiratoria. Y la capacidad vital. Entonces, cuatro volúmenes y cuatro capacidades. Que podemos objetivizar con ayuda de la espirometría. Y el trazado, ¿cierto? Que denominamos espirograma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!